Esto si me incomoda porque esto no era así lo que yo pensé, al menos la comida, yo por lo menos con la comida no juego El día de hoy en la casa de los famosos la divasa le hace una pasarela a Maripilli y Gregorio menciona que cada domingo se suele vestir de este estilo en su mansión Ya que si la divasa es bastante famosa y por ende recibe bastantes ingresos con lo cual Gregorio se sorprendió de que si fuera su ropa casual de la divasa Posteriormente a esto menciona Gregorio que él no pensaba que iba a ser así el tema de la cocina ya que la comida pues no ha llegado y que no hay azúcar, no hay sal, no hay arroz, no hay nada Con lo cual Gregorio menciona que bueno con él no le juegan con la comida y no sabe si la producción los está castigando y no les han llevado las cosas de la despensa Porque si ya se tardaron y eso que les mencionaron que por la mañana les iba a llegar pues ya están un poco preocupados Tanto así que Lupillo Rivera mencionó que los frijoles son para la carne porque Gregorio quería darles carne con pasta pero Lupillo dijo no, frijoles para que sea más frijol que carne Y de hecho la cámara enfoca como parte en un bistec en muchos trocitos para que alcance a todos Y esta es la cara de Mariana de desilusión al ver tan poca comida Bueno Maripilli menciona que ella tampoco tenía la idea de que el juego trataba de esto, de padecer bastante de la comida Y que si le preocupa ya que ella es como la mamá de la casa porque asumió ese rol Con lo cual Gregorio menciona a mi me robaron la azúcar Y Maripilli no, se la comieron y Gregorio no, me la robaron porque yo la tenía ahí y alguien se la llevó Con lo cual pues Maripilli se decepciona un poco Y si menciona que son unos cabrones que esperan que no estén jugando con ellos por este tema de la comida Para ver como reaccionan después de un tema así Por otro lado lo que es Lupillo Rivera está cocinando junto a Mariana y las demás famosas Pero como puedes ver pues prácticamente un bistec va a ser para 23 personas Pero sí se preocupan por este tema Así que vamos a ver las pequeñas porciones que sirven Mientras tanto la divasa sigue modelando Gracias por suscribirte nos veremos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!